Estamos con José Brussone, candidato a concejal por Unidad Ciudadana. Bienvenido a Reporte Especial. Muchas gracias. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. Todo en orden. Bueno, arrancando nuevamente la campaña de cara a las elecciones de octubre, ¿cómo es el trabajo que viene de aquí en más? Y el trabajo consiste en seguir haciendo conocer nuestra propuesta, seguir sensibilizando a todo aquel que se siente afectado por la política del gobierno nacional y provincial, también local. Estamos conversando con los vecinos y tratando de hacerle llegar lo que para nosotros es un pronóstico certero, que es que después del 22 de octubre, si el resultado para la alianza gobernante es bueno, lo que se viene es un ajuste aún más feroz que el que ya venimos padeciendo desde el principio de 2016 y que consideramos que no todo el mundo es consciente de lo que puede llegar a pasar. Así que esa es un poco nuestra política actual. Hay contacto, diálogo con otras fuerzas políticas de la ciudad, quizás afines a la propuesta de Unidad Ciudadana, algunas que han quedado en el camino, que no han llegado al piso. Sí, yo creo que lo que une a un proyecto político es lo programático, es el espacio ideológico y político que uno habita y de hecho hay algunas fuerzas que no han llegado al piso en la primaria y algunas que han hecho una elección a lo mejor por debajo de sus expectativas que es posible sumarlas. Igualmente no se trata de un acuerdo entre dirigentes, sino básicamente interpelar a la masa de votantes. Ningún dirigente es dueño de los votos, sino que de lo que se trata es por ahí de convocar a un voto que pueda tener una mayor utilidad después del 10 de diciembre. Claro, el voto útil. Sí, el voto útil. ¿Y puede haber también un voto del randacismo que en esta oportunidad de cara a las legislativas, una parte de ese electorado se pase a Unidad Ciudadana? Y hay una lectura posible del resultado de la primaria que es que aún no habiendo habido primaria el resultado haya oficiado de alguna manera como un resultado de una compulsa interna. Y en este sentido Cristina Fernández salió claramente ganadora y es la única dentro de ese espacio que tiene alguna chance de frenar el ajuste de Macri. De hecho, que Cristina gane en la provincia, aunque sea por un corto margen, significa meter dos senadores y no uno. Y que cambiemos meta uno solo y no dos. Lo cual es una elección sumamente importante. Ayer o antes de ayer, ella emite una carta llamando justamente a la reflexión para hacer un voto que nos permita hacer una elección que realmente nos permita poner freno al ajuste. Y los que salen a contestar son algunos dirigentes negándose a esa convocatoria. Creo que Cristina no les hablaba específicamente a ellos sino justamente a sus votantes. Y me parece que no deberían sentirse dueños de esos votos sino a lo sumo quienes lo canalizaron en una primera instancia pero ahora no son los dueños. ¿Qué chances hay de que Cristina pueda imponerse en octubre? Son las mismas que tuvimos en la primaria. A ver, si empezamos a hacer un poroteo tipo consultor, es probable que si Massa se desinfla un poquito en su resultado, esos votos favorezcan un poco más a la alianza gobernante. Los votos que pierda Massa, por lo que se está viendo, dos de cada tres van al oficialismo y uno va hacia Cristina. Pero también es cierto que dos de cada tres bonaerenses votaron en contra de la política oficial. Y quien mejor encarna hoy por hoy la oposición a esa política oficial, quien tiene un proyecto más claro de oposición, es Cristina Fernández. Con lo cual es muy probable que de acá al 22 de octubre muchas voluntades encuentren en el voto a Cristina la canalización de esa expectativa. En el plano local, en el plano de Junín, ¿cuál es el mensaje de unidad ciudadana para el vecino de la ciudad? Y que su suerte no depende únicamente de la gestión municipal, que la obra pública no le va a solucionar todos los problemas, que la obra pública que se está haciendo en este momento, en el marco de una chique del Producto Bruto y de una recesión que ya va a llevar dos años en cualquier momento, la obra pública que se está llevando en esas condiciones donde la plata no sale de otro lado, que no sea endeudamiento, es una hipoteca a futuro, a un futuro corto. Con lo cual lo que le pedimos al vecino es que evalúe integralmente la situación del país y no solamente que vea la mejora de un asfalto, de un alumbrado, que no esto, quien no crea eso, que haga la cuenta de si podría solucionar todos sus problemas recurriendo a un prestamista que en condiciones gravosas le solucione todos los problemas inmediatos, sin pensar en cómo va a ser para después repagar esa deuda. Bueno, eso es más o menos lo que está pasando a nivel provincia y a nivel nación en este momento, en la Argentina. Se está contrayendo una deuda que es sumamente beneficiosa para los acreedores, no para el que la contrae. Con lo cual, si todo lo que el vecino está evaluando de bueno consiste solamente en eso, que tenga en cuenta lo que va a pasar a futuro y que por el contrario, a la hora de emitir su voto, tenga en cuenta cuál es la fuerza que mejor lo va a representar en la defensa en contra del tarifazo, en contra del aumento de medicamentos, en contra de los recortes de pensiones. Eso, básicamente. Que tenga en cuenta lo integral, que desde lo local hay una fuerza, que es Unidad Ciudadana, que interpreta justamente un movimiento que se opone a toda esta agresión que está sufriendo el ciudadano argentino. Gluzones, ¿usted percibe un agravamiento de las condiciones sociales en Junín, sobre todo de los menos favorecidos? Sí, de los menos favorecidos, sí. De hecho, hay un crecimiento exponencial de comedores y de merenderos. En número de merenderos y en cantidad de asistentes hay. Eso ya se nota. Y lo otro que se nota es que el colchón económico que se generó durante una década, esos ahorros, esa amortiguación ante la crisis, se está adelgazando. La gente no solo ya no está pudiendo ahorrar la clase media, sino que se está comiendo algunos ahorros, está restringiendo algunos consumos, está suplantando marcas por otras de menor calidad. Y que tal vez por eso, porque había un colchón, no se está sintiendo en toda su magnitud la recesión económica. Pero esto va a ser mucho más grave después del 22 de octubre. Ya hay anunciado aumentos de tarifas. Eso no es ningún misterio para nadie, ni siquiera una teoría conspirativa. Lo anunció el propio ministro Aranguren. Que va a impactar nuevamente en contra del comercio, que va a tener que pagar tarifas mayores, tratando de venderle al cliente que van a estar aún más empobrecido, justamente por el mismo tarifazo. Todo eso se siente y se va a sentir aún más después de octubre. Aparte, ya no hay mucho más para sacar por abajo de la pirámide social, con lo cual ahora van por el ahorro de las clases medias. Es bastante claro. Luzón, en la elección en Junín es local, se renueva la mitad del Consejo Deliberante. Por eso quiero preguntarle por qué es importante que Unidad Ciudadana pueda tener representantes en el cuerpo. Unidad Ciudadana tiene un proyecto de ciudad. Unidad Ciudadana tiene una fuerza que hace años que viene pensando cuál es la ciudad más conveniente para que vivamos todos. Es un proyecto inclusivo, un proyecto que no desarticula socialmente, que no le desorganiza la vida a la gente, y que por el contrario apunta a la integración y a la paz social mediante la integración. Pero además, puesto que eso tal vez no es lo que está en juego en esta elección, que es una legislativa, no está en juego el gobierno, Unidad Ciudadana lo que garantiza es representación en contra del ajuste y en contra de un plan de gobierno que es para una minoría, es favorable solamente a una minoría. Unidad Ciudadana lo que aspira es a representar a esos dos tercios de población que está siendo agredida por este modelo de país. Brusone, muchas gracias. Muchas gracias, Franco, y un saludo a toda tu audiencia. Gracias.